Guacamole Somos de besties Déjame decirte mi comida favorita de hoy Escucha Guacamole Guacamole Es lo que adoro comer Guacamole Guacamole Y a todo le pondré Guacamole Guacamole No me lo van a quitar Durante todo el año comeré Guacamole Treinta días en septiembre En abril, junio y noviembre Para el resto treinta y uno Febrero veintiocho como ninguno Treinta días en septiembre En abril, junio y noviembre Para el resto treinta y uno Febrero veintiocho como ninguno Guacamole Es el dip universal Pepino, zanahoria o tortilla chips Guacamole Lento no lo puedes comer Incluso como guacamole Con ravioles Guacamole Es lo que adoro comer Guacamole Guacamole Y a todo le pondré Guacamole Guacamole No me lo van a quitar Durante todo el año comeré Guacamole Treinta días en septiembre En abril, junio y noviembre Para el resto treinta y uno Febrero veintiocho como ninguno Treinta días en septiembre En abril, junio y noviembre Para el resto treinta y uno Febrero veintiocho como ninguno Luis blue Si es año bies o lloro de felicidad Guacamole Porque otro día entero acaba de llegar Sí Es que febrero tiene un día 29, baby, yum, yum, es la fiesta guacamole, baby Guacamole, guacamole, es lo que adoro comer, guacamole, guacamole Y a todo le pondré, guacamole, guacamole No me lo van a quitar, durante todo el año comeré, guacamole Treinta días en septiembre, en abril, junio y noviembre Para el resto, treinta y uno, febrero, veintiocho, como ninguno Treinta días en septiembre, en abril, junio y noviembre Para el resto, treinta y uno, febrero, veintiocho, como ninguno Es todo, es mi momento preferido ¡La hora del guacamole! ¡Bachito! ¡Adiós!